Excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles, militares y académicas. Señor presidente de la Asociación Procesionista del Año de la Ciudad de Cartagena. Procesionista del Año 2022. Hermanos mayores de las ilustrísimas cofradías pasionarias de Semana Santa de esta ciudad. Distinguida Nazarena Mayor 2022. Reverendos, capellanes de las cofradías y agrupaciones pasionarias y de gloria de Cartagena. Hermanas y hermanos cofrades, señoras y señores, buenas tardes. Comenzaré declamando que los procesionistas no hemos vuelto porque nunca nos fuimos. Simplemente y sin ruido siempre hemos estado aquí. Es por ello que les agradezco su asistencia y les doy la bienvenida a este greggio palacio consistorial que el excelentísimo Ayuntamiento pone a nuestra disposición para la celebración de este entrañable y relevante acontecimiento. Que no es otro que el que se contempla en los estatutos de esta asociación. El nombramiento del procesionista del año de nuestra ciudad. Esta asociación continúa con perseverancia en esta subcuarenta edición poniendo ladrillos. Como prosaicamente puede expresarse en favor de propugnar los valores religiosos, históricos, culturales y pedagógicos inherentes a nuestra esperada y querida Semana Santa. A excepción del pasado año 2021, nuestra asociación, durante 40 Semanas Santas, ha reconocido y galardonado públicamente a un procesionista que, sin tener en cuenta el color de su túnica, reúna unas cualidades humanas de compromiso y amor hacia una agrupación en concreto, a una determinada cofradía o a la Semana Santa en general, que lo haga merecedora de este premio. Nuestro presidente, don Pedro Negroles Sánchez, y su directiva no han cesado de trabajar durante estos dos últimos años innovando en la emisión en directo, vía telemática, de los actos que anualmente se programan y avanzar en pos de incrementar el prestigio de la Semana Grande de nuestra ciudad, ejecutando su muy deseado programa de actividades religiosas, culturales y sociales que año tras año superan apreciablemente. En este año de 2022 y, como siempre, en el Salón de Actos de su sede, ubicado en la Real Sociedad Económica de Amigos del País, ya se han realizado una mesa redonda y tres conferencias. La mesa redonda fue la que realizaron nuestros hermanos y hermana mayor de las cuatro cofradías pasionarias, donde moderados por el vocal de Cultura y vicepresidente tercero de esta asociación, don Ginés Fernández Garrido, pusieron de manifiesto la unidad que impera entre ellos y la dirección a seguir. El segundo acto cultural consistió en una conferencia de título «Vivencias de un capellán en una cofradía pasionaria», que sabiamente fue impartida por el reverendo don Francisco de Asís Pagán Jiménez. El tercero fue la que nos ofreció acertadamente la señora doña Cristina Pérez Carrasco, concejal de delegada de Turismo y Empresa, de título «La Semana Santa Cartagenera, clave para el turismo de la ciudad», y el pasado día 24 la última, realizada por doña Caridad Conesa Carrique, comisaria general de la cofradía Marraja y presidenta de la agrupación Verónica y Santa Faz de Cristo, con el título «Al encuentro de la mujer Verónica». A mi juicio, son actividades que favorecen el tránsito hacia el interior de la Semana Santa, esa parte que muchos desconocen y que la Asociación Procesionista del Año permite, con su difusión, ser conocida por muchas personas. Pendiente queda la presentación de nuestra revista anual Procesionista, que tendrá lugar mañana sábado, día 2, en el Salón de Actos de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, a las 12.30 horas, y que realizará don José Antonio Meca Martínez, que tan gentilmente ha aceptado estar con nosotros en este día tan señalado para todos los procesionistas de Cartagena. No deseo dejar de mencionar el acto, quizás más emblemático y emotivo, como es la Misa Solemne, que se celebró en la Iglesia Castrense de Santo Domingo el pasado día 5 de marzo, donde se llevó a cabo la imposición de la medalla que hoy luce el procesionista de este año. Finalizada la función religiosa, en la Capilla Marraja se realizó la entrega al pregonero 2022, el excelentísimo señor almirante, jefe del Estado Mayor de la Defensa, don Teodoro Esteban López Calderón, el nombramiento de procesionista de honor, previendo la imposibilidad de estar hoy aquí con nosotros, como así ha sucedido. Y justamente nos hallamos hoy aquí reunidos por el procesionista del año 2022, un cartagenero que, con su nombramiento por parte de un jurado, formaron por 52 personas, acrecienta y dignifica su designación como tal. No quisiera finalizar esta presentación sin decir abiertamente el tino que han tenido las personas que formaron el jurado de este año para elegir a esta gran persona, sobre todo por ser esa clase de personas que acrecientan y ensalzan la palabra más significativa de todas las que componen el título de esta asociación procesionista. En breves instantes, y tras la lectura de la certificación del acta del jurado, se realizará una asemblanza que nos proporcionará más detalles sobre el premiado como procesionista del año 2022, don Fernando Navarro Mulero. Cedo la palabra a don José Jorge Madrid García, secretario del jurado y vicepresidente primero de la Asociación Procesionista del Año. Muchas gracias. Buenas tardes. Certificación del acta del jurado 2022 para la elección del procesionista del año de este año. José Jorge Madrid García, en calidad de vicepresidente primero de la Asociación Procesionista del Año de la Ciudad de Cartagena, y actuando como secretario del jurado para la elección del procesionista del procesionista del año en la 40 edición correspondiente a 2022, certifico que, según consta en el acta del jurado, reunido el día 28 de febrero del año de nuestro señor de 2022, en los salones nobles del edificio Atalaya del Club Naval de Oficiales de Cartagena, que se constituyó para la elección del procesionista del año 2022, presidido por don Pedro Negroles Sánchez y por la excelentísima señora alcaldesa de Cartagena, doña Noelia María Arroyo Hernández, y acompañados por el excelentísimo señor almirante, jefe del Arsenal de Cartagena, don Pedro Luis de la Puente García Ganges, la ilustrísima señora presidenta de la Autoridad Portuaria, doña Yolanda Muñoz Gómez, el concejal del área de Cultura, Juventud e Igualdad del Ayuntamiento de Cartagena, don David Martínez Noguera, el concejal delegado de Cultura, don Carlos Piñana Conesa, los cuatro hermanos mayores de las cofradías pasionarias de nuestra ciudad, así como por los cofrades de las diversas agrupaciones que detallo a continuación. Reverendo, don José Manuel Martínez Rosique, reverendo, don Lázaro Guomariz López, reverendo, don Francisco de Asís Pagán Jiménez, reverendo, don Fernando Gutiérrez Reche, don José Agüera Martínez, doña Adela Aparicio Navarro, don José Arroyo Jerez, don Pedro Ayala Gallego, doña María Victoria Botí Espinosa, don Fulgencio Cervantes Vidal, doña Caridad Conesa Carrique, don Pedro Contreras Fernández, don Jorge Espín García, don Ginés Fernández Garrido, don Felipe Jiménez Martínez, don Jorge Gómez Cervera, don Antonio González Velázquez, doña Agustina Hernández Carrascosa, don Diego de Aro Malvares, don Andrés Jesús Jerez Rodríguez, don Antonio Legaz Martínez, don Miguel López García Carreño, don Mariano Martín Baraza, don José Blas Martínez Martínez, don Juan Antonio Martínez Miñarro, don Salvador Martínez Navarro, don Tomás Martínez Pagán, don Andrés Mendoza Pérez, doña Susana Mendoza Bernal, don Juan Carlos Navarro Valls, doña María del Carmen Negroles Sánchez, don Salvador Paredes García, don Javier Pavía Galán, don Ángel Pérez Martos, don Manuel Ponce López, don Rafael Ruiz Manteca, don José Luis Saez Hernández, don Gregorio Saura Vilar, don Joaquín Torres Saura, don Jesús Vergara Murás y don Joaquín Villalba García, y que según consta en el párrafo tercero de la página 4 de la acta citada, dice textualmente, finalizada la segunda votación, la candidatura de don Fernando Navarro Mulero obtiene los votos suficientes para ser promulgado como procesionista del año 2022. Por ello, se procede a su proclamación como procesionista del año 2022 de la ciudad de Cartagena, lo que firmo y certifico a los efectos oportunos en la ciudad de Cartagena el primer día del mes de abril del año de nuestro señor de 2022, firmado el vicepresidente primero y secretario del jurado, don José Jorge Madrid García. A continuación, la semblanza del procesionista 2022, don Fernando Navarro Mulero, irá también a cargo del vicepresidente primero, don José Jorge Madrid. Es para mí un honor que agradezco a mi presidente, don Pedro Negroles Sánchez, trazar una breve semblanza de Fernando Navarro Mulero, excelente procesionista, hermano de agrupación y amigo. En todas estas facetas, aquellos que hemos tenido la suerte de conocerlo bien, sabemos que Fernando alcanza la categoría de procesionista con mayúscula. No sólo para llegar a serlo, aparte de saber más y cómo hacerlo, le ha supuesto un sobreesfuerzo por el recorrido que ha tenido que realizar. A Fernando le adornan una serie de virtudes que son los de las personas que dejan huella por su manera de ser y de obrar. es generalmente admitido que si la seriedad de la mirada contiene sobriedad, la persona que sostiene la mirada estará transmitiendo un interés sincero y profundo en la persona con la que está interactuando. y por ello es un factor de gran relevancia para favorecer procesos comunicativos positivos y de crecimiento personal mutuo. Pues esta es mi apreciación personal acerca de nuestro galardonado respecto a la forma de comunicarse y expresarse dado que cuando hablo con él mantenemos la mirada lo que es posiblemente lo que posiblemente ha dado resultado que sus valoraciones análisis y conclusiones sean muy consideradas por otras personas por otras personas más como valor añadido dentro y fuera del mundo cofrade y no solo en Cartagena sino también por esta España nuestra donde la semana santa se celebra con fervor y solemnidad. Todo da comienzo con el fruto que proporciona el matrimonio de Josefa y Fernando no es otro que el nacimiento de nuestro procesionista del año acontecimiento que ocurre el 9 de abril de 1952 buena cosecha miércoles santo en la calle en la en la que era la antigua casa de comercio domicilio familiar del siempre ilustre marrajo don José Romero Font al que Fernando siempre lo refiere como su abuelo adoptivo es una premonición en esos años como casi todos los niños que viven en el casco histórico de nuestra ciudad acude al colegio de San Miguel para recibir sus primeras enseñanzas escolares para posteriormente ingresar en el colegio de los hermanos maristas sito en la plaza de San Agustín donde cursará todo el bachillerato y a su finalización comienza en la universidad de Murcia la diplomatura de enfermería ya a principios de 1970 o quizás un poco antes siendo todavía estudiante universitario en Murcia conoce a nuestra querida y amiga Maruja con la que contraerá matrimonio en 1974 en la iglesia de San Juan del Albujón del matrimonio señalado nacen Mari Carmen y Fernando que le aportan tres nietos Noa Fernando y Valentina al parecer un verdadero torbellino esta última desde 1973 realiza sus prácticas de enfermería en el hospital de caridad y es por estas fechas cuando puede decirse que conocerá a una persona de específica relevancia que influirá notablemente en su posterior devenir cofrade aquí es el momento de indicar que ya desde mediados del 65 Fernando Navarro empieza a estar muy involucrado en nuestra semana santa todo ello debido a que transita por la agrupación de Jesús Nazareno en particular y las cofradías Marraja y del Socorro donde su amor y ganas de trabajar en estos menesteres cofrades le afloran sentimientos de servicio y colaboración con quien lo solicite siempre con la vista puesta en poder celebrar con excelencia nuestra semana grande nuestra semana santa desde 1968 se incorpora a la junta directiva del Jesús Nazareno siendo presidente de la misma el carismático Marrajo don Antonio Cárdenas no obstante paralelamente ya tiene una vinculación fuerte con el Cristo del Socorro a través de don Juan Jorquera del Valle que ya conocía a Fernando Navarro desde su nacimiento al igual que con don Antonio Cárdenas todo como consecuencia de las innumerables reuniones que tenían lo lugar en el domicilio familiar de don José Romero Font durante los muchos años de directivo en la agrupación Marraja del Jesús realiza funciones de guardalma fe y posteriormente secretario de la misma en 1978 es nombrado conciliario de la cofradía del Socorro y en 1980 mayordomo y secretario de la misma cofradía continuando con esas funciones con don Lorenzo Blanco durante los años que dedica a la cofradía Marraja es don José María de Lara quien le nombra conciliario para posteriormente ser designado como comisario general por el entonces hermano mayor don José Luis Meseguer siendo hermano mayor Marrajo don Pedro Ferrándiz lo nombra portavoz de la cofradía Morada y enlace con los medios de comunicación hasta que en mayo de 1987 es elegido hermano mayor de la ilustre cofradía del Santísimo y Real Cristo del Socorro en esta situación Fernando Navarro solicita del hermano mayor Marrajo dejar su cargo activo como comisario general de la cofradía Marraja a pesar de no existir incompatibilidad alguna entre ambas cofradías como cartagenero hasta el tuétano demuestra su devoción su devoción por la Santísima Virgen del amor hermoso y sobre la década de los setenta procesiona como portapasos en el trono de la reina de Cartagena los domingos de resurrección es significativo es significativo señalar que entre sus logros más relevantes como máximo responsable de la cofradía del Socorro se pueden citar los siguientes el ingreso de su cofradía en la junta de cofradías de Semana Santa la aprobación de las nuevas constituciones para la misma y la conformación de la cofradía con dos agrupaciones el día 23 de junio creía que lo había pagado perdón el día 23 de junio de 2003 voluntariamente deja el cargo de hermano mayor de la ilustra cofradía del Santísimo y Real Cristo del Socorro respecto a sus dilatados 44 años de trabajo ejerciendo su condición profesional de enfermero en el hospital Santa María del Rosel formó parte de la sección de trabajos portuarios de nuestro puerto hasta su desaparición a ser integrada en la seguridad social entre los años 1975 y mil y 2010 desempeñó diversos cargos en la junta del gobierno del colegio de enfermería de la región de Murcia alcanzando la vicepresidencia de este colegio en Murcia y la presidencia en Cartagena por sus méritos contrastados le fue concedida la medalla de San Juan de Dios que es la más alta condecoración que otorga el Consejo General de Enfermería de España y que le confiere el tratamiento de ilustrísimo señor pero si de todo lo relatado podemos deducir que Fernando sin menospreciar sus responsabilidades y logros profesionales reúne plenamente las cualidades para haber sido elegido procesionista del año 2022 hay un asunto del que no deseo dejar de expresar o pasar de puntillas por él me refiero al ser considerado como el representante por excelencia de la semana Santa Cartagenera por toda España siendo hermano de la cofradía penitencial y sacramental de la Sagrada Cena de Valladolid mayordomo de la cofradía del Cristo yacente de Murcia y hermano de honor de la cofradía de nuestro Padre Jesús del Silencio Virgen de la Amargura y Cristo de la Fe de la Ciudad de Vigo el periplo que empiece a que emprende en 1987 asistiendo al primer congreso nacional de cofradías en la ciudad de Zaragoza es el pistoletazo de salida de salida a su constante e inacabable peregrinación como cofrade cartagenero por toda España regresando a esa ciudad nuevamente en 2019 para asistir al séptimo congreso nacional de cofradías asimismo también lo hace respecto a los encuentros nacionales de cofradías desde 1987 hasta 2019 sin faltar a ninguno de los 33 que se han realizado habiendo recorrido una distancia aproximada de 37.533 kilómetros puede decirse sin temor a equivocación que el compromiso que Fernando ha mantenido a lo largo de su vida con nuestra semana santa ha sido muy alto y valioso siempre con voz templada se ha decantado por lejos de unirse a la guerra de paradigmas buscar las posibles líneas de integración y unidad en las asociaciones cofradías hermandades y agrupaciones donde ha permanecido son muchas las cosas ponderables que en cualquier esbozo biográfico quedan fuera en este que he intentado realizar posiblemente muchísimas solo me resta felicitarlo en nombre de todos los directivos de esta asociación y en el mío propio por tan fructífera vida cofradiera y agradecerle su afecto y su ejemplo con el que esperamos seguir contando durante mucho tiempo muchas gracias a continuación el secretario del jurado hará la entrega del diploma de nombramiento el presidente de la asociación procesionista del año hace entrega ahora del galardón e insignia de oro al procesionista del año es que es que un saludo de la asociación de la asociación y el señor de la asociación y el señor de la asociación y el señor Gracias. Gracias. La siguiente distinción, Regimiento Artillería Antiaéreo 73. Realiza la entrega el ilustrísimo señor Coronel, Jefe del Regimiento. Distinciones por parte de las autoridades académicas y civiles. Por la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Realiza la entrega don Juan Carlos Navarro. Por parte de Ucán Cartagena. Entrega don José Acuña Brés. Gracias. Y por la Federación de Tropas y Legiones de Cartagineses y Romanos, don José María Cayuela. Gracias. 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 Seguimos ahora por parte de las cofradías. Por parte de la cofradía Marraja, hace la entrega don José Luis Ay. Gracias. 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 que le ha gustado un poco. Cofradía California, don Juan Carlos de la Serra. Por parte de la Cofradía del Resucitado, doña Marién García Boj. ¿Qué nosotros vamos a hacer? A que me le entreguen la primera hermana de Dios. Gracias. Cofradía del Cristo del Socorro, don Manuel Martínez Guillén. Es el turno de las agrupaciones. Por la agrupación Portapasos Dolorosa, don Francisco Castillejo. Bueno, creo que va en representación, como me sé los nombres. Vale, José Martínez. Es lo que tiene que ser de la casa esto. Nuestro padre… Nuestro padre Jesús resucitado, doña Susana Mendoza. De la agrupación de la Soledad del Consuelo, don Enrique Blaya Gallego. Nuestro padre Jesús. Gracias. Gracias. La entrega por parte de nuestro padre Jesús Nazareno la hace don Manuel Hernández Aguado. Y por parte de Santiago Apóstol, don Alejandro Pascual. Bueno, las cosas del directo son así. A veces vienen algunas cosas mal. Y por el directo también suelen pasar cosas. Acabamos de recibir un correo, que me acaban de pasar, donde dice lo siguiente. Conocí a Fernando Navarro allá por el año 1990, si la memoria no me falla. Desde entonces hemos ido fraguando una estrecha amistad, incluso entre nuestras familias. La Semana Santa de Cartagena, y me atrevería a decir que la Semana Santa Española, no puede tener mejor embajador allá por donde va. Fernando hace gala de sus conocimientos semanas anteros y de su bombo, o mía, madre mía. Gran cofrade, mejor persona. Enhorabuena por la elección, tanto al elegido como a los electores. Buena Semana Santa para todos. Nos la merecemos, la necesitamos. Lo firma José Antonio San Martín de la Riva, Radio y Televisión de Castilla y León. Creo que está siendo una tarde llena de emociones, ¿eh? ¿Parece? Bueno, vamos a darle la palabra al ilustrísimo señor presidente de la Real Sociedad Económica de Amigos del País y presidente de la Asociación Procesionista del Año de la Ciudad de Cartagena. Pedro Negroles. Ilustrísima vicealcaldesa del excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena, ilustrísimo señor procesista del año 2022, excelentísimo señor almirante de Acción Marítima, señor concejal de Área de Juventud, Cultura e Igualdad, señor concejal delegado de Cultura del excelentísimo Ayuntamiento de Cartagena, señor secretario del jurado calificador del procesista del año, ilustrísimo señor coronel del Regimiento de Aletería ante Área 73, ilustrísima hermana mayor, ilustrísimos hermanos mayores, Nazarena mayor de la Semana Santa de 2022, representante de la Universidad Católica, ilustrísimo señor vicepresidente de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, presidenta de la Asociación de Mujeres Cofrades, presidente y presidentas de las agrupaciones de las cofradías pasionarias de nuestra ciudad, representante de la Federación de Cartagineses y Romanos, hermanas y hermanos procesionistas, cofrades, señoras y señores, muy buenas tardes y bienvenidos todos al acto institucional de nombramiento del procesista del año 2022. Mis primeras palabras son por la paz en el mundo y principalmente por el pueblo ucraniano. El espíritu de solidaridad de esta ciudad está al servicio de los más necesitados y este año muy especialmente nos unimos a las oraciones de las cofradías pasionarias en los días de pasión de Jesucristo, pidiendo todos juntos por la paz en el mundo. Desde la tranquilidad que representa todo este tiempo de pandemia transcurrido, hemos continuado y manteniendo el trabajo en defensa de la Semana Santa de Cartagena a través de nuestra asociación. Hago extensivo, en nombre de todos los que componemos, el agradecimiento más sincero al excelentísimo ayuntamiento, a los hermanos mayores y al resto de autoridades que nos han brindado la posibilidad de superar una etapa significativa que deja testimonio de nuestro hacer procesionista. Desde nuestra asociación, siempre de forma respetuosa y con gran entusiasmo, además de las diversas acciones religiosas que se realizan, hemos procurado dar a los cofrades una ilusión más para preservar en la dedicación al turista a sus agrupaciones y cofradías, con la convocatoria anual del galaldón a una persona elegida por un jurado compuesto por mujeres y hombres que aman a Cartagena y su Semana Santa. Creemos honradamente que en esta mágica noche, en esta mágica tarde, que se distingue al procesionista del año, se homenajea también a todas las personas de esta tierra que velan celosamente por estas manifestaciones religiosas, atesoradas y enriquecidas con el paso del tiempo y que precisamente en este año 2022 ven coronados sus desvelos después de casi tres años sin procesiones, al ser consideradas las procesiones de Cartagena de interés turístico internacional. Sin algo hemos contribuido en avivar esta llama tan nuestra, nos sentimos muy satisfechos, aunque como todo no puede ser perfecto, asumimos también los posibles errores que involuntariamente hayamos podido cometer, pues de ello aprenderemos y nos darán la fuerza y el entusiasmo suficiente para reiniciar una nueva etapa y continuar alentando alentando a los procesionistas cartageneros. Nuestra Semana Mayor se ha cimentado a través de mujeres y hombres que han sabido comprender lo difícil de un mensaje hermoso de amor que precisamente por su esencia de desprendimiento y entrega hace más fácil su cumplimiento, máxime en estos tiempos donde la paz y la convivencia universal casi brillan por su ausencia. No obstante, los cofrades comprometidos con férrea disciplina castrense saben suavizar los duros avatares de los contratiempos y con sabia paciencia, agrupados con un ideal de constante superación, van dejando sus huellas firmes y pletóricas de resultado para que en las noches primaverales sea Cartagena un escenario de lujo donde se reviva la más sublime historia del mundo. Hoy rendimos tributo al trabajo y dedicación y difusión de la Semana Santa en esta tierra, homenaje a todos los procesionistas que hacen posible y en este año muy especial de 2022 en la persona de don Fernando Navarro Mulero, gran cofrade como ha quedado de manifiesto en su semblanza, que por ser un hombre bueno, grande y sencillo, en esta bella tarde de su proclamación se siente el protagonista humilde que comparte con todos nosotros, con todos los cofrades cartageneros, en un abrazo fraterno de reconocimiento universal. Por sus obras los conoceréis. El contenido de esta frase encierra un mensaje comprometido de plena responsabilidad. Para que la Semana Santa se desarrolle con todas las premisas del buen hacer es fundamental que se vinculen quienes lo hacen posible, los que la procesionan, los procesionistas, como nuestro procesionista del año. Si es bello pertenecer a una cofradía determinada a través de agrupaciones que revien con sus pasos el misterio impresionante de la redacción y triunfo inesorable de la cruz, mediante la resurrección, no debe ser menos hermoso el ejercicio de caridad fraterna, que como ejemplo de vivencia espiritual ha de contagiar plenamente a los espectadores pasivos para hacer de los cortejos pasionarios la más viva lección de catecismo, donde todos participen, como cristianos convencidos, de una iglesia cuyo lema es amor. El Viacruci del Nazareno no ha concluido y su cuerpo místico seguirá recorriendo el camino del Calvario hasta el fin de los siglos, sufriendo en todos los seres humanos que nos vamos relevando en el camino de la cruz. Si las cofradías son el centro de todo procesionista, éste debe encarnar el mensaje de Cristo, que pasa por todos los caminos del mundo, con las cruces de todas las mujeres y hombres. Es un orgullo para esta tierra que haya procesiones, gentes entregadas a conservar las más puras raíces de unas tradiciones legadas con amor y sensiblemente enriquecidas con el paso de los años. Como decía nuestro fundador, procesionistas cartageneros, gracias porque sois incansables, gracias por vuestra dedicación y entrega, gracias por ser de la cofradía Marraja, de la California, del resultado del socorro. Y yo os digo, gracias mil veces, porque nuestra existencia hace posible, desde hace 41 años, que nuestra asociación tenga razón de ser con la entrega de este premio. Preciado galardón que reconoce vuestro trabajo, dedicación e entrega por la gran obra que es nuestra Semana Santa. Muchas felicidades, don Fernando Navarro Mulero, procesionista del año 2022, porque lo tienes muy merecido y porque es un orgullo haberte nombrado procesionista del año. Muchas gracias. Me van a permitir ustedes una licencia porque me gustaría felicitar a nuestra Nacerana Mayor. Mi felicitación a la Nacerana Mayor. Felicidades, Pilar. Representas para todos a la mujer cofrade, desde la igualdad de tu trabajo en tus cofradías, el gran nivel y el gran aval al merecido nombramiento de la Nacerana Mayor de la Semana Santa del año 2022. En nuestra Nacerana Mayor una cofrade de agolengo que desprende sencillez y señorío, dejando por medio y legándonos por medio de su familia de amor, entusiasmo por nuestras procesiones, desde la fe y la voz a Jesús Nazareno. Vaya mi felicitación con este sencillo madrigal, aprendiz de poeta, que dice así. Cuando Dios en su cielo soberano imaginó la Nacerana Mayor, más señera, buscó el molde más fiel y más humano y decidió crearla en primavera. En Cartagena halló con quien la hiciera y entregando al oficio de artesano puso el trigo en su noble cabellera y en sus ojos el cielo mediterráneo. Y fuiste tú, Pilar, y en tu persona altas torres trenzaron los cuatro emblemas, sabia y fuerte, magnánima y sencilla. Por eso, unida a ti en honor y fama, Cartagena con orgullo te proclama Nazarena Mayor, emblema de la pasión cartagenera. Muchas gracias. El presidente hace entrega del nombramiento de profesionista de honor a la Nazarena Mayor, doña Pilar Jiménez Rubio. Es el turno del profesionista del año. Toma la palabra don Fernando Navarro Mulero. La verdad es que creía que iba a ser todavía más fácil, pero cada vez me lo estáis poniendo de una manera… Sí. Gracias. Voy a procurar ser lo más breve posible, porque después de todo lo que se ha dicho de mi persona por parte del vicepresidente, yo creo que he quedado ya poco que decir, que era poquísimo. Ilustrísima señora vicealcaldesa, excelentísimo señor almirante de Acción Marítima, ilustrísima señor presidente de la Asociación Procesionista del Año, ilustrísima señora hermana mayor de la cofradía del Resucitado, ilustrísimos hermanos mayores de las cofradías California y Cristo del Socorro, señor secretario general de la cofradía y amarranza. Dignísimas autoridades civiles, militares y académicas, querida Nazarena mayor, hermanas y hermanos cofrades, buenas noches. El pasado día 18, sobre las cuatro y media de la tarde, recibí la llamada de nuestra alcaldesa, comunicándome mi elección de procesionista del año 2022. Tras la sorpresa del primer momento, por mi mente pasaron como si de una película a velocidad acelerada se tratase muchos de los momentos vividos, junto a mis hermanos Marrajos, Californios y del Socorro, y Resucitado, por supuesto. Y mientras me dirigía al lugar de reunión del jurado, iba pensando qué posibles méritos habían valorado para elegirme, ya que, como todos sabéis, desde hace tiempo, como se dice en el argot militar, me encuentro en la reserva. En Cartagena se dice, pon un tambor en la puerta de la iglesia de Santa María y las procesiones salen solas. Este dicho cartagenero suena tan bien como incierto es. El tambor sirve para marcar el orden y el paso acompasado de penitentes y portapasos. Orden que es la característica más genuina de nuestras procesiones y que nos diferencia del resto de desfiles pasionales en España. No conozco ningún sitio, ninguna ciudad, y a fe que conozco muchas, pero no conozco ninguna donde se procesione. No nos han copiado y si lo han intentado no lo han conseguido. Y es que el cartagenero nace ya con el paso en el vientre de su madre, marcándolo y dándole pataditas. El milagro anual de la Semana Santa de Cartagena, como titulaban los hermanos Montes su grabación de la Semana Santa del 2009, no es fruto del azar, es la consecuencia del esfuerzo y trabajo de cientos y cientos de cofrades. Vosotros sois los auténticos procesionistas del año. Pero no es un momento de hablar de procesiones ni de cofradías. Solo hizo maravillosamente bien nuestro bregonero con el extraordinario don Teodoro López Calderón, con el extraordinario y magnífico bregón que realizó lleno de fe y esperanza. Esta tarde, llena de emociones, acuden a mi memoria los nombres de cofrades y amigos que ya procesionan desde hace tiempo en el cielo, sin cuyo consejo y ayuda no hubiera podido estar esta noche ante vosotros. En primer lugar, me voy a referir a Santiago Díaz de Izquierdo, fundador de la Asociación Procesionista del Año, del que se le puede decir de todo, de todo bueno, pero el mejor, pero porque yo le diría a Santiago Izquierdo, era eso, un hombre bueno, eminentemente bueno. Él dotó a nuestra ciudad de un premio, ya vamos por el 40, pero con vista de mucho futuro, porque procesionistas hay muchos y muchos merecedores del premio. Tengo en mi memoria en este momento dos hermanos mayores que desde los 14 años que yo empecé a entrar a una junta de mesa, yo era joven, tenía 14 años cuando ya formaba parte de la junta de mesa, que son en la cofradía Marraja, José María de Lara y Pedro Ferrandez. José María de Lara fue el primero que confió en mí y a un niño que no tenía más de 14 años me encargó una labor importantísima. Os la voy a contar. La responsabilidad mía consistía en que yo tenía que ir a buscar el pan a Lobosillo para la comida Marraja de las cuyas. O sea que... Y yo iba, pero vamos, que engordé aquel día y ya estamos más gordos que ahora. Bien, con ello se ha aprendido de todo. De todo lo que se debe de hacer y sobre todo lo que no se debe de hacer. Que también es importante aprenderlo. Junto a estos dos hermanos mayores nombro al tercero, a Juan Jorquera del Valle. Perdonadme, pero... Comprendo que se me ve el plumero. Yo no puedo remediarlo. Juan era mi amigo. Pese a la diferencia de edad, era mi amigo entrañable. Era el hombre que muchas personas no lo juzgaron bien. Juan tenía un carácter fuerte, pero era puro dinamismo como profesionalista. Y era leal con sus amigos. Y cuando su hermano mayor Marrajo, por razones que no vamos a entrar ahora, don Juan Muñoz Delgado y Pinto, tuvo que abandonar la cofradilla Marraja, o la abandonó, mejor dicho, tres personas se fueron en aquel momento con él. José Romero Fon, Juan Cislao Darín y Juan Jorquera del Valle. La lealtad estaba clarísima. Bueno, pues Juan, que era un insobornable procesionista, no podía estar sin procesiones. Eso estaba claro. Él no iba a sacar, a quedarse con las manos cruzadas. Y recordó que en la iglesia de Santa María la Vija había un crucificado de Oló, donde primitivamente había estado el Cristo Moreno, y decidió reorganizar la cofradía. Y estas cosas no surgen porque sí. Cuando surge otra cofradía, es porque los que la forman han salido de otra. Por las circunstancias que sean, tendrían sus razones, no las tendrían, yo no voy a juzgarlos ahora. Pero eran Marrajos y California, que en ese momento, pues no estaban a gusto en sus cofradías. Y deciden crear una procesión distinta. El Cristo del Socorro no fue nunca una procesión de penitencia, no era una cofradía de Semana Santa. Era una cofradía gremial, era una cofradía fundada por el duque de Veragua y formada por 33 nobles. Y Juan, pues la reconstituye esta vez como procesión. Pero aquí hay un versú que yo ahora voy a hacer y luego os lo contaré si no me he puesto muy pesado y entonces no lo digo. Él me nombró conciliario y posteriormente mayordomo y secretario general de la cofradía. Juan falleció relativamente joven, no era muy mayor. Y a él le sucedió Lorenzo Blanco Escudero, un hombre sevillano, muy conocido en Cartagena porque vive aquí muchísimos años. y a Lorenzo Blanco pues le sucedió yo como hermano mayor. Pero eso será otra historia y en otro momento. Otro procesionista, Antonio Cárdenas Ortega, procesionista genuinamente Marrajo, presidente del Jesús, ahí es narco, con la Z, como él pronunciaba. Otro del que aprendí muchísimo, porque prácticamente yo entré a la Junta de Mesa casi al mismo tiempo que a la directiva del Jesús y claro, es que esa era mi agrupación de nacimiento. Más bien diría mi agrupación familiar. Vamos a dejarlo de nacimiento que después os lo explico. Que eso tiene mucha polémica, lo del nacimiento. Antonio Cárdenas Ortega fue un símbolo para la Semana Santa y fue un símbolo para la cofradía Marraja. Y hacía además lo que le apetecía. No había problema. Con Antonio no se podía tomar enfados. El hermano mayor que se enfadaba con él pues tenía la fe verde. Porque Antonio tenía una costumbre muchas veces inflada por cofrades. Y era que en las reuniones normalmente cuando el hermano mayor cierra ya nadie habla. Bueno, entonces Antonio hablaba. Y no había manera. Yo se lo podía decir como quisiera. Él lo hacía. Pero era una figura, eh. Era una gran figura y un gran hombre y el Jesús le debe mucho. Como se lo debe a mi abuelo. Pero él, al fin y al cabo, fue el fundador. Pero Antonio no. Y Antonio hizo, yo diría que tanto como José Romero fue. Dos mayordomos californios van a terminar esta lista. Yo creo, Juan Carlos, que los conoce. O los conocían, mejor dicho. Son dos hermanos. Terrancia, Bolengo, California. Los hermanos Balvino y Francisco de la Cerra Barceló. ¿Te suena esos nombres? Vale. Pues de los dos guardo un recuerdo de cada uno por diferentes circunstancias pero un recuerdo muy entrañable. Vale. Voy a empezar por don Francisco. Y digo don Francisco, fijaros, que no me ha salido nunca, no me salió nunca decirle Francisco. No podía, era algo que yo no podía. Y en cambio a Balvino sí, Balvino era Balvino y nunca me salió tampoco decir don Balvino, es que no. Pero a los dos los quise con mucho cariño, a pesar de una diferencia de edad que teníamos abismal, pero los dos. Don Francisco era nada más y nada menos que practicante. La profesión que yo después ejercí. y tengo que agradecérselo a él porque en un momento de duda yo fui buscando opinión y don Francisco yo era muy amigo de los hermanos de sus hijos y él me apoyó plenamente y me insistió en que sí, que sí. Luego además tuve la inmensa suerte de que fuera mi profesor de prácticas y me enseñó muchas cosas que me han servido durante 45 años de ejercicio profesional que he hecho. Balvino. Hombre, yo era un niño, vivía en la calle Cuatro Santos y me iba todos los días que podía me escapaba a la iglesia de Santa María. Bueno, después de mí me iba a jugar una partidita al billar que eso también me gustaba, pero en aquel momento yo iba a Santa María y allí estaba siempre Balvino, siempre, fuera Cuarema, no fuera Cuarema, te lo encontraba siempre y daba gusto porque siempre te estaba contando historias, siempre habría algo que contaba y los chiquillos de esa época le mirábamos y embobados nos quedábamos y casi todo derivaba al final en una imagen en la Virgen del Primer Dolor eso era su veneración pues Balvino lo consiguió y yo creo que no se lo propuso pero lo consiguió porque el que os habla a fe que siento por esa Virgen algo muy especial en mi casa ocupa un sitio de honor y en mi corazón también y bueno ahora viene lo del procesionista típico que vamos a hacer si lo soy si es verdad pero si no lo niego si es que no lo niego si yo nací en una casa marraja y soy marrajo mi familia me hizo marrajo y naturalmente alguien hable de los marrajos pero es que luego pues ellos hicieron del socorro cuando se refunda la cofradía y yo soy del socorro pero la cofradía california tiene un sitio en mi corazón desde muchos años desde muchos años y la del resucitado no digamos porque un día cogí a mi vecino una persona que conocéis los procesionistas muchísimo a Benito Martínez escolar y le dije hermano mayor yo quiero llevar a la Virgen hombre yo no me voy a quedar que la Virgen es una monería y yo tengo que salir llevador y doce años la llevé y tuve que dejarla porque la columna mía ya no respondía para cargar y yo para ir para la foto pues no me apetecía así que es verdad soy atípico soy de las cuadras cofradías y lo que es normal en muchas ciudades de España que un señor pertenezca a seis o siete cofradías aquí parece que es tabú menos mal que este año tengo una compañera de vieje que ya la puedo llamar también procesionista atípica porque si no es atípico ser más rajo ser del resucitado tener dos hijos en el socorro y para colmo su marido la pone firme y se la lleva al Santiago pues ya me diréis eso eso ya si no es el procesionista explicármelo atípica acuérdate mirar ya somos dos pero vendrán más vendrán más porque a mí yo nunca acepto eso que se dice de que los portapasos no son no son procesionistas de la cofradía no no mentira mentira si tú llevas una imagen y la quieres y llevas la imagen ahora si levantas un trono pensando que no sabes ni lo que llevas encima bueno desde luego no será nada pero como eso no ocurre yo creo que eso puede haber algún bicho raro pero no lo creo entonces quien lleva a San Pedro y es más rajo ese también es atípico pero vamos atípico o me vais a decir que a San Pedro nos apuntamos a los marrajos bueno ya estuvieron los marrajos a punto de tener un San Pedro no sigamos por ahí que eso nos puede meter en alguna en alguna polémica bueno yo creo que os lo he dicho no todo os he dicho lo principal que yo quería deciros de personas que han estado de que me han ayudado muchísimo de personas que ya no viven pero hay algunos que hombre son más jóvenes que yo y también viven y también a ellos les digo mucho mucho porque el Jesús Nazareno tiene tres hermanos que se llaman Pedro Martínez Moral Domingo Bastida y Pedro Negro Le Sánchez que hemos reído y llorado hasta la saciedad porque llorar Domingo también hemos llorado también son como no solamente mis hermanos de cofradía son mis hermanos los que yo no tuve porque soy hijo único pues ellos también son mis hermanos y os estoy hablando del Jesús porque ahora me voy al socorro veis la dualidad que fácil es porque en el socorro hay dos hay dos jóvenes había más desgraciadamente uno falleció y se nos marchó que era Pepe Sánchez pero allí tenemos a Javier Pavía y a mi hermano mayor mi hermano mayor y lo he pronunciado creo que bien es mi hermano mayor Manuel Martínez Guillén Javier Pavía es una persona que hay que conocerla si no la conocéis bien podéis pensar que qué tiene ganas de pelear cada vez que se enganche con vosotros y os habla pues os diré que no os diré que no Javier tiene lo que yo llamo virtud que otros llaman defecto y es que al pan pan al pan le llama pan y al vino le dice vino y no hay más y el que quiera tiene que aceptarlo como es pero yo lo quiero mucho y es un gran de Manolo que os voy a decir que no lo quiero hombre Manolo ha estado conmigo todos los años que yo fui hermano mayor primero de secretario general y los últimos años de mayordomo preferente porque falleció uno de los hermanos de solera de gran solera en Cartagena y en la junta de mesa porque si puedo presumir de algo es de haber sabido reunirme de personas válidas posiblemente yo no tengo otro mérito posiblemente casi seguro pero que yo me he rodeado de personas válidas muy válidas y en aquella mesa estaba Juan León de Miras estaba perdón José Zarco Avellaneda estaba Nicolás Cordero que eso era y estaba Julio Frigal y estaba Bebe Monerri eran personas sopesaban ellos cuando tú hablabas yo tenía entonces 35 36 años cuando yo fui hermano mayor y claro tener una persona de 60 en aquella época 60 65 años te dan cierto prestigio pero también había jóvenes y entre ellos estaba Manolo y estaba Javier estaba Pepe al principio también y de Manolo que os puedo decir pues que ha superado ya a su profesor este día no se presenta más a exámenes con el profesor porque vamos el que no se presenta soy yo porque lo pierdo el examen porque tiene una virtud que es única pocas personas yo diría lo que digo de Manolo lo que más valoro Manolo es la lealtad la lealtad jamás te dejaría colgado puedes ir tranquilo puedes darle la espalda que Manolo jamás te traicionará bueno Manolo tú has sabido estar nuestra cofradía está hoy en la junta de cofradías porque peleamos mucho porque claro es una historia que no me resisto a contaros si resulta que en Cartagena hasta el año 91 solo se hablaba de que había tres cofradías y una tres más uno aquello parecía lo del engrase pues no perdonadme pero no aquello a mi me era revulsivo de verdad que no podía y yo me tracé que mi logro tenía que ser que en Cartagena hubieran cuatro cofradías con su carácter diferenciador indudablemente si nosotros no pretendíamos cambiar nada no queríamos entrar a la junta de cofradías para poner música tambores y siete pasos no, no en absoluto si ya pusimos uno y nos costó nuestro arreglo ponernos de acuerdo nos pusimos y hoy las dos agrupaciones van de la mano pero nos costó también nuestro trabajito pero la junta de cofradías era muy gracia y mitad que yo quiero los hermanos mayores que había de uno de ellos os he hablado creo que muy bien porque era un gran amigo pero en ese campo no había manera de razonar con él pero yo insistí insistí es verdad como ha dicho Jorge yo no me gustan las peleas las peleas hay que dejarlas para el final y si las peleas son al final y no hay más remedio entonces ya no hay que pelear hay que entrar a matar directamente porque claro no, eso no hay no hay otra solución razoné con los hermanos mayores pero ellos no razonaban y no razonaban y no razonaban toda su opinión era que nosotros éramos una cofradía que no estaba en semana santa que no era una cofradía de semana santa claro cuando a mí me dicen ese argumento y encima me lo dice y quien me lo dice perdona Mario me lo dice el que entonces eras hermano mayor del resucitado me tuve que volver y decir pero oye perdona que porque sale el viernes de dolores o por otra circunstancia no, no, no porque en Cartagena hay tres cofradías y son arranjos y el resucitado que es me lo quieres explicar el resucitado es una cofradía penitencial desde cuando y vamos a dudar que es una cofradía de semana santa en absoluto pero el resucitado es una cofradía de gloria no es una cofradía penitencial entonces vente conmigo y vámonos los dos y que se queden los dos oye eso no hubiera gustado a Marrajo de California los que estaban me refiero a los que estaban bueno el caso es que año 88 se celebra un acto mariano y la junta de cofradía muy amablemente convoca a sus tres cofradías y a nosotros nos deja fuera pero como hay que tener amigos hasta en el cielo porque en el infierno tenemos muchos pero hasta en el cielo hay que tener amigos yo tenía un tenía y tengo gracias a Dios un gran amigo que es el hermano mayor del santo y real hospital de Caridad y jugué mi baza y como en la junta de cofradía no había quien guardara un secreto yo me enteré a las diez minutos de lo que iban a hacer y el día que iban y yo jugué la baza le solicité ese día la iglesia para mí cuando van a ver Pepe Vera para que Pepe Vera le dé la autorización para tal y le dice no perdona yo ya se le he dado al Cristo el socorro si queréis hablar con él y yo dije oye que yo no tengo inconveniente que con nosotros venga la junta de cofradía y bueno se cambió dos años más y tuve que ya insistir al obispo y gracias a la colaboración de don Javier que fue determinante y a la posición del alcalde de Cartagena entonces Antonio Vallejo Alverola pues dio sus frutos y nosotros solicitamos nuestro ingreso oficial hubo muchas negociaciones y solo se puso un al final solo quedó un condicionante y yo tuve que hacer de tripas corazón y llevarlo a mi cofradía y decirle mirad esto ya está estancado de tal manera que o entramos con este condicionante o ya lo que os decía antes hay que ir a muerte ya no podemos ir a a negociar la cofradía lo aceptó y el condicionante no era ni más ni menos que el vicepresidente entraban los tres miembros igual todo igual el dinero era el pactado no estábamos hablando nadie de dinero allí pero si era el miedo en parte de los californios y de los marajos menos de los solicitados por si acaso nosotros íbamos a pedir mucho dinero no pedimos nada en absoluto si es que no íbamos por eso y y entonces eh mirad se me ha ido ¿veis? esto ya es la edad ¿eh? no es obrisa sí el condicionante era que el hermano mayor no rotaba la vicepresidencia bueno y yo pues lo acepté entramos y estuvimos pues del 91 hasta que yo me fui después me sucede Manolo yo antes de marcharme le dije a ellos les pedí un favor le dije yo creo que os hemos demostrado en todos los años que yo soy hermano mayor que estamos para trabajar por la semana santa a mí ya no me vais a solucionar nada pero solucionarlo para mi sucesor que no me parece correcto que siga siendo un hermano mayor de segunda bueno afortunadamente se ha arreglado y las confedillas hoy tienen su punto álgito bueno vamos a terminar porque yo creo que ya os estoy amargando la tarde y no se trata tampoco de eso mirar ahora viene el momento que quiero compartir con mi familia mi alegría mi familia tiene también que participar de lo que yo soy y el primer recuerdo son para mis padres para Josefa y para Fernando que marcharon muy pronto al cielo quizás demasiado pronto para mi mujer Maricarmen o Maruja como le queráis llamar ella no se afaga le da igual como se lo digáis mi esposa que durante 48 años ha compartido su vida conmigo y ha tenido que aguantarme que yo soy tela bien pues lo ha soportado sin queja sin una palabra nunca más alta que otra así que gracias gracias Marujica gracias tengo dos hijos dos soles María del Carmen y Fernando naturalmente Marranjos y del Somor claro eso no no hay que dudarlo para los que les he enseñado una cosa y es que el servicio a las cofradías es el servicio también a la iglesia y a Cartagena si tú eres un buen procesionista estás trabajando también como iglesia que eres por la iglesia y por Cartagena porque eres cartagenero y mis nietos eso ya es los tenéis por ahí y lo raro es que no ha salido ninguno yo estoy maravillado bueno la mayor la mayor es es una niña buenísima y callada y Fernando también pero la pequeña tela del telar como algún día sea hermana mayor de alguna cofradía que se prepare bueno las noticias no son tan buenas algunas veces y yo tengo estos días un sabor agridulce porque mirad mi madrina María Luisa Romero a la que muchos conocíais era una mujer procesionista donde la salla muy avanzada en su época y creo que María Victoria Botín que de eso entiende y mucho quizás pueda darme la razón ella iba por delante siempre la mujer tenía que tener su papel y tenía que ser y lo discutía claro ella era marraja esa sí esa no no tenía ya socorro porque no no sé por qué porque su padre sí lo era pero pero esa era una marraja hasta la médula mi padrino Carlos era distinto Carlos era marrajo pero así así pero ella no ella era una marraja hasta la médula bien pues la edad no perdona y podría haber vivido algunos años más pero Dios ha decidido llevársela yo María Luisa estoy convencida estoy convencido que ya estás con el nazareno que ya te ha concedido la felicidad que te mereces para toda la eternidad madrina descansa en paz era hija como os he dicho antes de José Romero fue mariscal de granaderos marrajos y presidente fundador del Jesús nazareno ahí es ¿no? y para colmo era mi abuela porque siempre digo lo mismo es decir yo nací en su casa en ella viví hasta que salí para irme con mi mujer a formar una nueva familia pero es que aquel abuelo me correspondía yo creo que más que yo a él era su nieto por lo tanto era mi abuelo a veces los lazos de amistad y de cariño son más fuertes hasta incluso que los de sangre no lo sabía de sangre pero puedo garantizar como si hubiera sido y así será con sus hijos porque yo seguiré diciendo que la familia navarro estará siempre con la familia romero bien voy a finalizar ya porque creo que ya me he hecho excesivamente largo pero quiero hacerle un reú a los hermanos mayores vamos a ver y aprovechando que también está la vicealcaldesa se nos llena la boca en Cartagena y presumimos muchísimo de decir que somos una semana santo de carácter internacional que nos conocen en todas partes y que somos los mejores efectivamente somos los mejores eso lo garantizo yo pero amigo eso hay que demostrarlo eso hay que demostrarlo y para eso yo no lo sabía pero parece que he hecho hasta 35.000 kilómetros pues hay que ir a los encuentros pero ya no me refiero que los jóvenes ya no han empezado a arrancar eso es bueno eso es bueno pero no me refiero a eso me refiero a los encuentros nacionales donde nos juntamos aproximadamente unos 500 cofrades de toda España vamos un año vamos a decir no es este año que sea el siguiente cuando lo creáis cuando podáis yo no conseguí nunca que los otros tres hermanos mayores me apoyaran siempre me decían lo mismo tráelo tú digo no si no se trata de que lo traiga yo o tú o él lo que se trata es que sea la junta de cofradías la que vaya a decir allí mire aquí está Cartagena y yo voy a hablar en nombre de Cartagena y yo quiero que ustedes vayan y para eso ofrecemos esto os aseguro que vienen porque a mí me lo preguntan todos los años todos cuando vamos a Cartagena cuando y a mí ya se me cae la cara de vergüenza de verdad que no sé qué contestar porque antes me podía estar alguna culpa pero ahora qué si qué hago pues me callo pero hay que traerlo porque os aseguro que si los cofrades que normalmente asisten a los encuentros nacionales vienen a Cartagena cuando se marchen de aquí ya no tendremos que decir jamás que somos los mejores lo van a decir ellos os aseguro que lo van a decir ellos pero lo tienen que ver tienen que vivirlo tienen que ver nuestros actos religiosos lo que se prepare lógicamente tienen que ver una procesión pero una procesión auténtica tienen que ver el paso a desfilar no en un vídeo como yo estoy acostumbrado a ver no, no, no tienen que verlo al lado del pendiente os aseguro que serán nuestros mejores embajadores y Cartagena realmente entonces si se convertirá en la mejor semana santa de España bien quiero antes de finalizar tener un recuerdo con todos los que han fallecido cofrades o no a causa de la terrible pandemia que estamos soportando y también para todos los que están muriendo como consecuencia de una guerra cruel desatada en Croacia que nadie entiende mirar al bicho al bicho es que ya no podemos hacerle más pero a esto sí que habría que tomar medidas no debe morir ni una persona más ni una ni un niño ni una mujer ni un hombre nadie por las apetencias de que sea no tengo por qué nombrar de uno de uno que se vuelve loco y que tiene poder suficiente para montarla pues no y tenemos que ser los que somos sensatos los capaces de enfrentarnos a eso con dureza ya os lo he dicho antes se dialoga lo que haya que dialogar pero cuando no directo 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 que si no esto no termina os reitero a todos jurados cofrades amigos mi agradecimiento por el nombramiento que me habéis hecho me habéis hecho la persona más feliz de la semana santa este año estoy convencido bueno seremos dos estamos condenados a entender no lo repartiremos los beneficios no te preocupes pero os doy las gracias de todo corazón dije en la cena que yo me definía muchas veces como cuando me preguntaban que en la comida cuando me preguntaban que era yo que hacía y yo decía yo ya soy un cadáver cofradero y les dije entonces al jurado pero me habéis resucitado por un año me habéis resucitado pues si si y la cantidad de llamadas de amigos que ya no creía que eso podía ya estar en marcha pues es innumerable os lo agradezco de verdad os lo agradezco mucho y os deseo la mejor semana santa llevamos dos años y algunos tres verdad y algunos tres que no sacamos nuestros pasos pues vamos a pedirle a nuestros titulares que nos dejen que aten al virus bien atado que nos dejen si tiene que estar porque esté pero que esté bien atado y en una esquina y que nos dejen sacarlos para que podamos venerarlos pasearlos y disfrutar de una semana santa que tenemos muchísimas ganas y termino a mí me gusta siempre terminar con una oración con una frase y este caso la dirijo al Cristo que se encuentra en los brazos de su madre la santísima virgen de la caridad dice esto es de jesuita José Luis Blanco a mí siempre que la leo me llena es un fragmento solamente no voy a leer el poema entero libra mis ojos de la muerte dales la luz que es su destino yo como el ciego del camino pido un milagro para verte muchas gracias aplausos gracias bueno vamos a continuar con el acto yo con permiso del presidente esto no estaba esto también es cosa del directo voy a hacer un inciso un segundo porque al final se me va a ver el primero también este año me lo han puesto fácil porque yo le tengo un cariño especial a Fernando y si alguien de aquí no conoce a Fernando esto es muy fácil se ha visto esta noche esta tarde él es el protagonista y su discurso ha ido para todos excepto para él no digo más palabras muchas gracias Fernando aplausos y ya para clausurar el acto toma la palabra la ilustrísima señora vicealcaldesa de Cartagena muchísimas gracias excelentísimo señor almirante jefe de acción marítima querido presidente de la asociación profesionista del año compañeros de gobierno de corporación excelentísimas e ilustrísimas autoridades civiles militares académicas hermanos mayores hermana mayor mujeres cofrades nazarena del año y queridísimo y queridísimo profesionista de este año dos mil veintidós con esta lección que nos acabas de dar y me toca y me toca a mí ahora clausurar y no es un pareado buenas tardes y buenas noches amigos y amigas todas y bienvenidos a vuestra casa que es la casa de todos y cada uno de los cartageneros y la verdad es que muy orgullosos e ilusionadas hemos engalanado especialmente para la ocasión porque ya echábamos mucho de menos a coger esta celebración tras llevar ya dos años dos tristes años de silencio y de espera por eso no me gustaría seguir con mi intervención sin antes enviaros un cariñoso saludo de la alcaldesa de cartagena de la señora Arroyo que le ha sido imposible asistir por problemas de agenda pero me ha encargado encarecidamente que no olvidara mandar un cariñoso aplauso en su nombre así que ahí va su cariñoso abrazo y reconocimiento también quienes me conocen ya el presidente algo se intuía hay personas que no podemos evitar hacer nuestras las palabras pues de otras personas a las que hemos conocido en algún momento de nuestra vida en alguna etapa de nuestra vida y en mi caso cuando va llegando este momento Pedro lo sabe siempre me gusta asumir y hacer mías las palabras de Santiago Díaz Izquierdo fundador de esta asociación la asociación premio procesionista del año si es cierto que quienes me habéis acompañado a lo largo de varias legislaturas en las que he ostentado la alcaldía y he tenido la gran oportunidad de compartir eventos de este tipo siempre siempre he intentado hacer mías las palabras de Santiago estoy segura que no voy a ser capaz de decirlas con la pasión con el ahínco y con la naturalidad como él las hacía pero Santiago decía en nuestra localidad como a orillas del lago Tiberiades se da la dimensión de aquel lejano mar con su paisaje de arenas y palmeras mientras los molinos fantasmales proporcionan al atardecer rueda que rueda en estos días las señales de duelo y esperanza con el impulso cartagenero del levantino aire pueblo minero y marinero donde el arte de la oración eriza corazones al darle paso a los tronos floridos y deslumbrantes no sé qué de gracia y seriedad inexplicables con un gozo que salta en las miradas y en los labios de fieles cofrades en esta tarde cofrades de cartagena en que ya todo huele todo sabe y todo suena semana santa cartagena toda es flor con su aroma su sabor y su música nos está llamando a todos los sentidos por la puerta secreta del corazón para que dispongamos nuestro espíritu a gozar de las bellezas inefables e indescriptibles de nuestra gran fiesta religiosa porque de otra forma resultaría inexplicable el deambular por las calles y plazas de la ciudad sin posible descanso acercarnos a las puertas de la catedral vieja de Santa María al arsenal militar al gobierno militar a la pescadería a la universidad a buscar la esquina insospechada sorprender el detalle de alguna agrupación determinada por algún lugar determinado o simplemente dialogar en una especie de pública confesión sincera no puedo sentirme más identificada con sus palabras y por eso me he permitido el lujo de hacer las mías para compartirlas con todos vosotros y yo creo que un poco también y sospecho le pasará también a nuestro profesionista del año querido Fernando te has encargado de definirte tú solo sincero humilde solidario amigo de sus amigos y has hablado de todo de lo que te rodea menos de ti y eso te hace muy grande y eso explica que seas el profesionista del año 2022 porque no se entendería ese Fernando que se encuentra por cada calle por cada rinconcito en cada procesión guiando revisando coordinando siempre 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 Fernando está ahí con su mirada dejando su impronta y también algo que se siente o no se siente se nota o no se nota y es la pasión por nuestra semana santa por eso no voy a ser yo quien va a glosar ahora su figura porque ya lo ha hecho Jorge Madrid de una forma encomiable pero no podía dejar de dar las gracias a Fernando por el magnífico trabajo que viene desarrollando insisto y por la pasión que transmite a las generaciones venideras al igual que por supuesto lo hace la asociación del profesionista del año enhorabuena también y nuestro reconocimiento público a su presidente pero me gustaría también dar en esta tarde en esta noche tan especial y esperada para todos la enhorabuena a los galardonados en especial a la procesionista de honor nuestra nazarena mayor querida Pilar enhorabuena y ahora me vais a permitir que hemos hablado de momentos duros muy duros nos ha tocado a todos a la sociedad en general a los cofrades y procesionistas en particular a mí también como alcaldesa particularmente no pude celebrar como una alcaldesa cartagenera vive siente sus procesiones ¿verdad? por eso hoy no puedo entender más y me vais a permitir que me salte el protocolo y en estos momentos tengo un especial recuerdo al procesionista del año 2020 don Manuel Ponce López para que pido un enorme y cariñoso reconocimiento público Así pasó ¿quién nos lo iba a decir? Una brutal pandemia nos privó de todo cuanto teníamos diseñado por eso no sé si se encuentran aquí porque no los he visto al llegar pero también queríamos tener creo que es meritorio un reconocimiento también a Pedro María Ferrández García que fue el pregonero de la Semana Santa hubiera sido 2020 y por supuesto también para la Nazarena Mayor de 2020 Manuela Borrego Martínez de la que sé también que Pilar se está encargando con la dulzura que le caracteriza de mimarla y de que intenta revivir aquellos momentos que no pudo Así que va por todo ellos nuestro reconocimiento público Han sido años duros muy duros para todos porque no hemos podido celebrar como queríamos y como deseábamos de nuestras procesiones porque esta maldita pandemia y lo decía el presidente y también lo decía el procesionista de este año pues nos ha privado de lo más importante que tiene un ser humano que es la salud y también que duda cabe que hemos vivido en nuestros entornos ver como personas que queremos han perdido a sus familiares más queridos por eso hoy más que nunca debemos valorar la salud y la vida seguir haciendo el bien común siendo un ejemplo de generosidad y de compromiso por una sociedad mucho más justa pues ahora hemos pasado una pandemia pero que duda cabe que nos encontramos en una terrible guerra de dimensiones que todavía aún no somos ninguno capaces de catalogar por eso hoy es un día bonito para el reencuentro para seguir con las tradiciones de nuestra Cartagena trimilenaria y porque como decía nuestro querido y admirado Santiago en Cartagena hoy ya todo huele todo sabe y todo suena a semana santa Cartagena toda es flor con su aroma su sabor y su música disfrutémosla pues porque ya va siendo hora así que muchísimas gracias por su atención y a continuación como manda el protocolo procederé a imponer el escudo de la ciudad a don Fernando Navarro un aplauso para él de la historia proyectando el peón de tu hija fría desde el puerto a las mares de la historia en sus tierras muranas y castillos de la cueva y las llamadas siempre ahora en sus tierras 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 no 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 no